Bienvenidos chicos de youtube a un nuevo video de Resident Evil 2 Vamos a continuar, continuamos hoy empezamos la pasada de Claire en la segunda En la pasada 2 que es la que nos queda Bonificaciones, méritos, creo que solo nos queda por leer dos documentos Si no estoy mal equivocado Tenemos por aquí, esto por eliminar a tal, eliminar cual, lo de los documentos tiene que estar por aquí Ahora suena nada Tienen que quedar muy poquitas cosas A ver, cronista Pues ya cronista la condición, lo que pasa es que no, no, bibliotecario es leer todos los archivos B56 de 58, nos quedan dos archivos que son de la pasada B de Claire, vale, y como mínimo nos sacaremos este Los dos archivos que quedan, que uno es en la oficina de estar y el otro en la alcantarilla En la misma zona que creo donde estaban con Leon en la pasada B Pues esos dos documentos estarán con Claire en la pasada B también Y esto es lo que vamos a hacer, obviamente, ¿no? Luego en otra pasada pues ya empezaremos a intentar hacerlo en Hardcore Y intentar sacar cositas de trofeos como Hardcore y cosas de estas De hecho lo cual, por supuesto, historia Vamos a hacer una partida nueva a dos Porque es jugar el segundo escenario Y vamos a jugar el segundo escenario con Claire Por supuesto no lo vamos a poner en... En asistido Y a disfrutarlo Otra vez Sí, casi estoy Sabes que estaré bien Volveré en cuanto encuentre a Chris Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? Los muertos vienen ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Hombre! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield Claire Claire, ¿estás bien? Estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme Es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Vale Lo único que creo que voy a cambiar La ropa Que no lo he hecho Porque se me ha olvidado Es un desastre Pero creo que le voy a cambiar la ropa Que teníamos otro vestido Y creo que le voy a usar el segundo vestido Para la segunda pasada con Claire Creo que en la primera Creo que en la primera ahí Usé el traje rojo Creo que le voy a cambiar la ropa Rápidamente Ahora en cuanto pueda Oye, se lo he cambiado Ah, no Sí, se lo cambié Ese era el traje Bueno, entonces ya no he dicho nada Ese era el traje de la escena Este es el traje que ya hemos Ahora cambiado Que es el de La película O sea, el de la película El del videojuego De De Play 2 Supongo Vale, lo del mapa Y todas las cosas Tenemos una pistola No me acuerdo de jugar Pero bueno Como estamos empezando La pasada con Claire Pues genial Esto habrá que venir con la cadena Así que tampoco Demasiado problema Boom Me hipócrita La toma por culo Vale, aquí debería haber Ya una planta Que nos la hemos saltado Porque soy así De guay Y otra planta aquí Combination Mira Un señor ahí tumbado Y otro señor ahí tumbado Y otro señor ahí tumbado La herramienta de cortar ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave En uno de esos bolsillos Por desgracia No Pero ¿Cómo lo llevas? Ya sabes Al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No Aún no Claire Tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes Lo que hay Sí Hora de cenar Ligoteando Esta gente No te preocupes Cuidate también Como ligan Como ligan No es que tenga muchas varas La verdad Acabo de gastar ya Tres Vale Venga Titi Titi Mira La Quickie Army Y aquí El cuchillo de combate Infinito Que viene De lujo Una llave Del patio Un gran calibre A ver Con cuál tenemos Tengo Tengo mi inventario Un poco hasta arriba Vale Entonces Vale Voy a guardar esto Entonces Vale Creo que hemos limpiado Más o menos Por ahí no había nada ¿No? Se entraba De aquí No Entrada Si Voy a poner Otro lado Vale Si ya me acuerda Tío Y si me acordase Han pasado Tanto tiempo Madre mía De millón De gente No sé Un carajo Chaval Vale Vamos a descartar Ya esto Porque esto Ya no me hace falta Esto se lo ha parado Aquí Vale Esto lo puedo llevar Para reforzar Vale Todo limpio Voy a ir poniendo Esto aquí ¡Jaja puta! ¡Oh! Estoy buena Pensaba que no se iba a mover Tenía que haberle hecho Lo de siempre O sea Una vez que Nos tiramos al suelo Habría que hacerle esto Que si Granaditas Venga Esto me va a organizar Esto me va a organizar Vale Vale Un objeto Por ahora La manivera Debería Es que no me cabe todo Tío Vale Tengo granada ácida Me quiero llevar La manivela Pero ¿Qué quitamos? No voy a usar nunca Una cegadora No la voy a usar Es que así me dejo Esto limpio Me voy Vale Necesito el fusil Aunque de primera Es que no me hace falta Sí Sí Tengo que levantar esto Sí Teníamos que entrar En la sala de emergencia Me parece Vale Una tablilla Que Voy a llevarme Balas Aquí creo que Igual Habrá que usar Es que no me pueda llevar Vale Hemos visto Munición Pues en caso No me fío No me fío De la gente Que está en el suelo Y ahora Un spray Estaría bien Pero La bomba Sí que la puedo usar No lo demás Aquí vendría Poder esto Si me hace falta No creo que ninguno De esto se levante Que hay alguno A los que no le puedo pegar Esto se levantará luego No le puedo pegar ahora Pero se levantará luego Vale Esto no Información Ah Que está continuado Por aquí Es un trozo Partido Vale Tengo que quitar Esto que será un cuchillo Suelto Pero tenemos uno Infinito O sea que Y esto Ah Digo Podemos coger uno De aquí Y llevárnoslo Pero no Vale Tenemos que seguir Por aquí entonces Esto es para Entablirlo En caso de A ver Yo creo que De primera vez Tengo que subir O sea Era la parte de arriba De primera vez Me parece No me acuerdo Pero Es que no puedo poner nada Una máquina de escribir Vale A ver La primera Pues yo que sé Empezamos desde arriba mismo Vale Sala de descanso Todo esto está muy bien Pero no tenemos No tenemos para guardar cosas Ah mira Si Vale Pues Yo creo que de primeras Fuera Fuera Conmigo Conmigo La válvula No sé si no la he necesitado ahora Pero bueno Vale El componente electrónico Voy a ponerlo en el otro lado Bala de su fusil Pólvora Y una planta Todo eso lo vamos a dejar aquí guardado Bueno Bueno De su fusil La manivela Creo que era para arriba Pero es que no me acuerdo Todo esto ya queda limpio ¿Verdad? Sí Creo que era para arriba Pero no estoy seguro No me acuerdo Vamos un poquito Dando Vuelta Y cabezazos Voy a mirar abajo Primero Que sé que no es por abajo Pero para tenerlo ya Todo esto visitado Vale Aquí se accede de abajo De la parte baja De la comisaría ¿No? Sí Y aquí tiene que haber alguna cosa O que se complete Desde el otro lado Sí Puede ser Puede ser que haya algo Para coger desde el otro lado Y no desde aquí Pero bueno Esto es para entablillar Y poner cosas Así que nada Vale Vamos a ir directamente No vamos a coger ni el cuchillo Ni la tablilla Ni nada Vamos directamente al pasillo Y como ya sabemos De cosas que hay por ahí Pues ni tan mal Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic Vale Mariano Marvin estará muerto Supongo Como el vino no hay Ni ha ayudado O sea que Vale 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 Un spray Fragón de tiro Unición Miñonera Y el amiguito ya Dando vueltas De primeras Es como el Titan Toma Está enfadado Con el mundo No, no tiene pinta No tiene pinta Que venga a rescatarnos Bueno Bueno Vamos a ver Empezamos Creo que había un Creo que por la parte baja Hay un Licker Directamente Pero claro No sé Cual puede ser La mejor manera Tengo conmigo La Esta Manivela Que puede ser Para arriba Perfectamente Creo que abajo Había un Licker Así que Voy a intentar No No ir Bueno El bien está por ahí Vamos a quitar La Marvin Decima Marvin Cáete Coño No te caigas Claro Me saluda Me saluda Con la mano abierta Me saluda con la mano abierta El Marvin A veces hace un disparo doble Sin que yo se lo pida Pero bueno Vale Podemos empezar Con el León ¿No? A ver Y así nos quitamos Esto de enmedia Es Corona Antorchi Paloma de la Paz Ahí está Vamos a colocar Ya esta Y así Eso que me quito Ya de encima Hoy mi idea Como mucho Es llegar Hasta allí abajo No más de eso En principio Cerro de las tres Estatuas Y Y bajar Esa es mi primera idea Es que ya tengo Una de estas Vale Esta caja fuerte Vamos a ver Vamos a ver Esta caja fuerte Del segundo piso Vale Vale Seis De once Vale Seis De once Ahí está Perfecto Perfecto Un segundito A ver Aquí Muy bien Cargador extendible No es de esta No es de esta No Poyito este Vale Eso que no es por aquí De primeras Es que si me voy Por abajo Creo que está El Icar Tengo que tener Cuidado Con Con eso Vale Necesitamos La llave Y por allí Que había Directamente De llave Tiene que haber Algo Aquí Si Esto Para quitar La Si Por lo menos Para que se quede No rojo Que se quede verde O del color Este Que sea Verde Así Azulillo Azulado Verdoso Pero por lo menos Que sepamos Que no hay objetos Pues Hay que ir por abajo Y además Esta sala Tiene Nada Hay que ir abajo Del todo Y hay un Licker Veremos a ver Creo que Había un Licker Creo que si lo paso Andando No me pasa nada Pero No puedo coger El tablón Tampoco Salvo que combine Esto Bueno Bueno Vamos a intentar Andando ¿Ve? ¿Qué es eso? Un puto Licker Tío Si voy andando No me debería Vamos a pasar Despacito Despacito Vamos a colocar esto Ya está arriba en el techo Está arriba en el techo Despacito Está arriba en el techo Lo sé Pero si pasamos despacio Técnicamente No me debería golpear Tiene que haber tapado Esta ventana Pero bueno No quiero atraer Al Licker Así que despacito Vale Bueno Más o menos bien Vamos a ver Esto Para que no vale Para nada Esto Que si podemos usar Aquí Un mapa Siempre viene bien Por el otro lado A ver Ahí está Vale Hemos abierto puerta Un dispositivo electrónico Otra planta Ah Ya no me hace falta esto Vale No puedo combinarla No puedo combinarla Para hacer una Super verde Esta tiene Su rombo Y esto es para abrirla Sin más Granada Que ni puedo llevarme Vale Abrimos Ahí por donde se vendría De arriba Vale Antes de la oficina Yo me iría Al cuarto oscuro Bueno Se ha muerto Tío La tebidilla La tebidilla Que recarga Muy lenta Vale Vale Sara segura Lo veo un carajo Chaval Eh Que se haga la luz Que hay mucho que soltar Esto lo necesito Para arriba Creo Vale Esto lo guardaremos Esto para revelar La foto No hay mucho más ¿No? Vale Vamos allá Oficina o hacia arriba Primero Una pregunta Vale Vale Bien Vale Mejor asegurar Que lamentar Mejor asegurar Que lamentar Y aquí tenemos que venir Para ingresar La Los números Y coger la escopeta También Eso será otra Cuando tengamos La cartilla Vale Bien Más o menos Bien Esto voy a coger Yo que sé Por quitarlo de encima Que no es documento Que ya tengamos Que haber recogido Vale Aquí dentro Hay una caja fuerte Y unos candados También Si no recuerdo mal Voy a mirar Los candados Primero Antes de entrar El escritorio Era Vale Voy a ir mirando No se muere No se muere No se muere Tío Vale 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 Explicación Del uso De la pólvora Ya que le doy Pero no se muere Le doy previamente Le doy una paliza Y no No cae Pero en fin Cosas de la vida A ver La caja fuerte De abajo 9,15,7 Vale Un poquito más de espacio Nunca viene mal Vale Y se sale con la llave A ver La de la izquierda Es Net Y la de la otra Es MRG Vale A ver Que más Que más Que más Que más Que más Vale Hombre Creo que con esto Mejora la No es de esta Madre mía No para llevarme Mierda Que ni me sirve Aquí hay algo más Y no está en la puerta Las taquillas Vale Ahora sí Vale Pues vamos a Dejar alguna Cosita Y a subir Toda la parte De abajo Está bastante Que se haya levantado Si no quedaba No quedaba Nadie sano Vale De primeras Vamos bien Con todo eso Puesto Es de la otra Hay algo de aquí Que se pueda combinar Vale Por lo menos Dejo eso puesto Ya ¿Sabes? Mira Me quedan Acerdo Tenemos que seguir Cogiendo cosas Que se vea La de arriba ¿No? Lleven Hombres del cielo ¿No? Le voy a invitar La cabeza Chaval Menudo crítico Vale Creo que había Otra taquilla Ahí enfrente A ver Un segundito Esa es la señora Vale 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 A ver La tercera planta No me hacía falta Todavía No meine No tengooir No me hacía Kevin No me hacía No me hacía No me hacía No me hacía Me hacía Vale, cap No es cap Pues DCM Cap será la de abajo entonces Vamos, no hay llave ¿Qué pasa que es por aquí o por abajo? Porque ahora estamos en 3F Pero y en 2F Había que ir también Es que no me acuerdo Voy a mirar en 2F Y luego subo Vale Aquí no era para poner cap No sería Juraría que aquí había una taquilla Es dentro de la SEO Vale, la caja Del rubí Nada Nada Granadas Vale, es aquí Cap Correcto Vale Hostia la puta No me acordaba de ti Vale, voy a quitarmos la válvula por fin Tiene una ganada de quitarme la encima Esto lo ponemos aquí arriba El Tyrant creo que estaba relativamente cerca Pero No debería moverse Vale Vale Aquí había también otro Licker Bueno, la oficina esta de los Star Aquí es donde está el El primero de los dos documentos que nos quedan Una cegadora Una cegadora paso de ella Vale Una batería para combinarte Con el detonador Este documento Este documento no es El 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 Exclusivo de aquí Esta es otra morada No me voy a llevar El documento sin embargo es Este Ese si es el documento De los dos que quedan Exclusivo No, porque es una nota de lío Perfecto Quedan cosas por aquí Por coger Pero Bueno, no tenemos tampoco La autentificación Ni nada de esto Así que No tenemos la llave Ni el pen Ni nada de esto Vale Pues sigamos De aquí además No hemos dejado cosillas sin coger MQ11 Hemos dejado balas Ah no La MQ11 Que es al otro lado Calla, calla Vale Pues Sigamos Es que aquí tampoco Aquí tenemos que meter la La joya Pero antes Hay que descubrir el bastón Y todo eso Vaya Eh, no se ha detenido Debería que haberse detenido Tío Pero que pasa Que no te ha agachado Que Hombre Por fin Creo que no se ha agachado Puto Tyra Esa llave no la tenemos Vale Vale Esta sala Tiene El ricornio Dos niños La balanza Y el caballito de mar ¿No? A ver Tengo que combinar Si o si Porque no me llega Caballito de mar Caballito de mar No puedo irse a mirarla Tío No puedo mirar nada ¿No? Es que no me la quiero dejar aquí Te descarto ¿O qué? Te descarto Me jode Pero Es lo que hay Un rollo de película Que tampoco es que sea Muy útil Pero bueno ¿Cómo lo hago? Estoy pensando Tengo que soltar cosas Pero Quiero subir Pero tengo que soltar cosas Primero El libro rojo Tampoco me lo puedo llevar Estoy escuchando pasos Tío Sería el Tyran Otra vez Me deja tranquilo Ese hombre Ese hombre No me deja vivir Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí también Por lo menos para tener un espacio Te voy a ir arriba Y con el detonador Pero Me quedaba ¿Qué llave me quedaba? Vale Debo ir para la derecha Vamos a ver si antes pudiera Liberar objetos Creo que lo escucho por arriba Creo que lo escuchamos por arriba Ahí se da un paseo El hombre Mientras se da un paseo Súper útil La información A ver Para adentro Para adentro Para adentro Para adentro El topo Lo necesito Para que suelte la mano Debería volver A por el Vamos a guardar Creo que sé Cómo vamos a hacerlo Debería intentar Volver a por el libro Porque ya que me voy a ir Por la derecha Así me quito esto de encima Con lo de la joya Y el brazo Vamos a intentarlo No sé ni dónde está Pero Me lo intuyo Por dónde puede Por dónde puede ir A ver si por lo menos Me dejo coger el libro Y nos vamos Por la parte de la derecha Ya me volveré Por aquí más tarde Ahora voy a mirar En la parte de la derecha A ver si hacemos Lo de la estatua Yo con bajarlo Y abajo Y hacer lo de las tres estatus Me daría con Vamos Súper conforme Vale Me daría con Súper satisfecho Súper Sol Com Súper Más hay veces que no se caen vamos a hacer esto esto es un coñazo si no se hace vale, suelta que bien que bien que bonito que bien y que bonito todo no me debería ver hombre, si me toca si me toca igual si joder, si, encima hostia, mi madre pues estamos jodidos que pesaditos son vale, podría volver a la comisaría vale, aquí hay una sala de espera muy rica la voy a usar me han pegado una hostia al leaker que no vea vaya arañazo que me va a quedar es que si me saltan en la boca en la espalda yo voy colocando cosas por ahí si me saltan en la espalda pues aquí, aquí eres estas dos cosas sí que deberíamos una ir a por la parte de abajo esto ya lo puedo guardar y e ir a por el a por la moneda de arriba pesadito eres amiguito vale, vamos a coger ya varias cosas de aquí abajo para dejarlo limpio por ejemplo esto ahora que tenemos espacio en el inventario vamos a quitarnos vamos a quitarnos cosas de esta sala había también algo que no hemos cogido y no sé por qué pero bueno que va doblada vale, toda esta parte queda todo cubierto no nada que llama la atención vale, aquí hay una sala de registros lo que pasa es que yo creo que es con la llave de corazón y esto está cerrado a ver, me interesa es que me interesan varias cosas pero me vuelve a estar activo el pesado tío esto lo primero así me quito toda cosa encima va, lanzado de granada bien yo diría de ir arriba a coger el arma y hay que seguir subiendo así que granada iña por si me encuentro con un leaker creo que sería la idea a ver no sé hay que probar tengo que ir a por el último medallón vamos con la vida chunguilla pero bueno espero que no me aparezca vale ahora ya esto es mucho mejor porque metemos aquí esto y no llevamos arma gracias hombre una una arma bonita vale de todas formas ahí me tengo que llevar esto para la parte baja eso me lo voy a olvidar aquí esto me lo llevaré de momento por si acaso y la planta pues también si dejamos esto limpio vale a ver hay que subir a la tercera planta esta es otro color vale puedo subir directamente lo que pasa que no tenemos una gran cantidad de cosas pero es que es o subo o subo vale 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 a ver como sale esto porque porque ya para irnos está prácticamente todo hecho sería para pirarnos pero investigar un poquito hay una pólvora pero no la quiero coger porque si no vamos a poner el otro lado esto habría que levantarlo habría que levantarlo luego ¿sabes que hay otra vez? creo que hay un leaker vamos a coger la de este y seguimos corriendo tío a ver aquí que va mujer flecha y serpiente no veo nada este no soy un carajo a ver mujer flecha serpiente serpiente aquí hay una flecha pero serpiente no lo veo tío mujer mujer flecha serpiente serpiente este no puede ser a ver creo que no es mujer flecha serpiente bueno aquí hay una flecha no puede ser no puede ser este sí que no lo veo tío vamos a ver vamos a ver vamos a verlo en otra parte a ver porque este está claro que no está haciendo eso ah vale carnero lira y pájaro vale carnero lira y pájaro vale y la que se va a liar aquí ahora la que se va a liar aquí ahora carnero carnero Vámonos Vámonos ¡Ah! ¡Qué susto! Y qué reflejo, ¿eh? Impresionantes ¡Coño! No me acordaba de eso Pero mira, mejor ¡Qué susto! Vale, por el momento De aquí lo tendríamos todo, ¿no? Quiero decir Repasando Repasando un poquito No tenemos la llave esta todavía No tenemos teclas No tenemos No, porque todo esto es Es No, es subterráneo, pero Esto se viene de arriba Desde segundo F En 2F, la biblioteca Nos quedan Cosas Tampoco pasa por aquí Que yo sepa Y en 3F Del almacén Donde estábamos No ha sido aquí Todo esto Tampoco se puede de momento Sí, creo que nos tenemos que pirar Y ya está Sí, creo que de momento No se puede Más cosas Hasta que no tengamos La otra llave Explorar cosas de llaves Seguir de D2 Que subimos de D2 Para abrir esto Me imagino De todo esto Del otro lado Me piro Me piro Me piro Me piro Vale Muy bien Pues yo creo que lo vamos a dejar Hasta aquí Esto se lo podemos usar ahora No, al revés Coge este Ah, bueno Y espérate Que había El cargador Extendido Desde este Creo que sí No Vale Y de aquí también Tendríamos que tener Como la munición esta Lleva de Su fusil La cosa Es que me llevo Me llevo Esto con esto Esto con esto Esto con esto Esto Es que Solo tres Solo tres espacios Me parece súper poco Porque además Esto creo que Lo puedo poner abajo Quizá O no No lo recuerdo muy bien Pero Yo creo que esto No lo vamos a llevar Todavía Son veinte tiros Yo creo que me voy a dejar Una fila Esto me lo llevo Porque Va a ser el combate Con el jefe Esto lo voy a guardar También Y ahora Vamos a jugar Un poquito así Si Bueno Ahí se queda Ese hombre Dando vueltas Nosotros creo que Lo vamos a dejar Por aquí Porque Tenemos una horita Y en busca De una salida Esa segunda parte Del túnel Si que la podemos hacer En busca De una salida Si que Si que es igual Luego Después de De la comisaría Si que tenemos Cosas diferentes En busca De una salida Es para hacer El túnel Y toda esa parte Esto también Lo voy a meter Aquí Vale Pues lo vamos a dejar Hasta aquí El próximo día Seguimos con el jefe Hoy Me Me contento Me doy por satisfecho Con haber Conseguido Mira la pobre Está mareadísima Con haber conseguido Mira la pobrecilla Está delicada Está sufriendo Con haber conseguido Las tres Los tres medallones Haberlos puesto Prepararme Más o menos En inventario Para avanzar Estamos en busca De una salida En el cuarto secreto Bien Por el próximo día Ya en el subterráneo Pues bajamos Hacemos toda la parte Del jefe Volvemos a la comisaría Después de haber estado Seguramente Donde los perros Volveremos Desde segunda fe Ya limpiamos Y miremos bien El próximo día Todo un poquito Por encima Yo creo que Es lo mejor Que Que podíamos hacer Y además Solo nos queda Un documento ya Que es el de las alcantarillas Para tener todos los documentos Y luego Nos sacamos La pasada B de Claire Y ya tendríamos Las cuatro pasadas La de Leon La A la B La de Claire La A la B Y luego ya podíamos Empezar con Hacernos los Los hardcore Y todas estas cosas Así que guay Pues nada Seguiremos Nos vemos en un próximo B directo Lo que sea Lo que paséis muy bien Continuamos con todo Lo que tenemos por antes Que nos pongamos Hasta prontito Chao Adiós 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 Adiós